El 50% del grupo embarazada ¿Es así? ¿Embarazadas? Somos tres Las que estamos embarazadas Animación Yo ¿Vos también estás embarazada? Yo Embarazadas en el grupo Hay una de cinco meses ¿Quién está de cinco meses? ¿Y yo porque estoy embarazada? No, vamos por delante Nunca Yo quería venir sí o sí No imaginaste perdértelo ¿No es la primera vez que bailo una embarazada? ¿Y les ha ido embarazada bailando? Embarazada bailo, es mi tercer embarazo Siempre, siempre baila Yo tengo experiencia Más de así Bien, pero siempre decimos nosotros Que las embarazadas traen suerte Les ha ido muy bien a los grupos de embarazadas Así que ustedes señores que están mirando Si quieren a la tele Piénselo Embarazarse es una buena forma de llegar a la final Bueno, pero Va a estar Tengo una sorpresa para ustedes Estás emocionado Sí, muy emocionado Están cayendo un poco las lágrimas Pero bueno Por supuesto Es otra manera de disfrutar ¿Vos de cuánto estás? Yo de dos meses Dos meses Bueno ¿Están los padres de los futuros hijos? Algunos sí Otros no Porque Realmente sabíamos que hoy Se decía El nadador Y bueno Entonces nos verán Y nos contaremos primero Bueno Jóganse Por haberse quedado de los toros Está perfecto Aparte no hay que llevarlos a todos lados Tampoco es bueno Bueno A ver Tengo una sorpresa para ustedes Hay alguien que Antes de que bailen Y de que no sé lo que van a hacer Dale Vamos a ver señor director Por favor El video de Arenga Para este equipo de Arroyito Dale Acá estoy con Nara Es un beso muy Pero muy grande A toda la gente Que baila Córdoba El equipo 15 ¿Va? Es Muy bien Es increíble Ahí está señor Nara Ferragut 15 Uno de los mejores productores De la televisión argentina Si no el mejor ¿Están listas? Listas, sí Bien señores Se prepara el equipo Número 15 De Arroyito No A la final no A ser campeona Directamente A deleitar a ese jurado Antes tengo una recomendación Para darte Y ya las presentamos Dale Equipo Adultos Aluxo Arroyito Aluxo Arroyito En la final De adultos De Baila Córdoba Del ballet Municipal De Arroyito Con Carla Cantor Y cantando En vivo Interpreje A Ramona Esta abuela Es una Ramona ¿Están listas? Preparas Baila 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 Andando a las cabras Antes de que el sur se esconda más De lejos vienen a verla Gente que de ella escucha hablar Quieren el rancho que un mi serán topado La monave está cerquita suyo y de su tierra Ramona no sé de pelear No sé de que hay un pueblo atrás Habrá que cantar más fuerte Ya que es justicia La monave está cerquita suyo y de su tierra No sé de que me canse de pelear No sé de que hay un pueblo atrás Fuertes y aplausos en el equipo número 15 Arroyito presente en la gran final de adultos De Baila Córdoba ¡Experto! Felicitaciones Tremendas, enormes Saluden, saluden si tienen que saludar ¿Cómo salió? ¿Nerviosas? Claro Vení, vení Hay que hacerlo en vivo Responsabilidad de hacer en vivo un tema que acompaña a las chicas No podías equivocarte No podías equivocarte No podías equivocarte No podías equivocarte Bueno, ahora esperan a ver que dice el jurado Felicitaciones chicas Adelante Clara también En un ratito nada más No, tú voy a ir atrás de eso No, tú voy a ir preso Voy a ir al guardia Bueno, pará Tengo algo para darte Muchitita De ahí me voy a una tanda Y estamos viendo a los grandes equipos de la provincia en este escenario En esta tarde de gala final De Baila Córdoba Categoría adulto Dale Segundo bloque de Baila Córdoba Espacios con los mejores equipos de la provincia de Córdoba Seguís viendo a los mejores sobre Es momento de presentar Equipo finalista En la tarde de Baila Córdoba Llegan al El Teatro Luxor Equipo 16 ¡Adelante! ¡Bienvenidas! Córdoba capital ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Puquete? ¿Viste? Es nuevo Me encanta Venga un poquito más acá Entra en todo Entra en todo Me encantó Nosotras vamos a bailar Folklore Internacional Es una danza irlandesa Así que estamos lookeadas Para la ocasión Para la ocasión O sea estos trajes los Datan de que hay un video de cuando estaban haciendo los trajes Sí, así es Producción casera 100% ¿Por qué se pusieron ustedes a bordar los trajes? Nosotras nos pusimos a cortar todos estos que ven acá ¿En quién se puso a coser? La moda Claro, obvio No, ya no era Nosotras le dimos una Vos sabés que cada equipo que viene me sorprende las pestañas que se puede hacer en los ojos Sí, tienen mucho peso, perrañas Se ven bien Después dormimos Cansados Me crecé de dormir Bueno A ver, pará Tengo un video Tengo un video del Estaban tejiendo sus propios trajes De la final de Baila Córdoba Por favor, señor director Vamos a ver ese momento En la previa En estos últimos días Antes de presentar esta cosa Gracias nuevo para el final Felices Chocha Felices Chocha Estaba nerviosa también Pero bueno Estamos súper contentas que nos haya ido bien Así que bueno ¡Felices Chocha! Hola chicas, señores Estoy escribiendo Lo siento Lo estoy escribiendo ¿Saben tejerlo? ¿Algo? ¿Saben tejerlo? No Mujeres modernas que saben tejerlo Las abuelas no hablan Obviamente Ahí quedan, viste Perdón Dentro de todo este grupo Hay una persona O sea, en realidad dentro del grupo No pasa nada El problema lo tenemos afuera ¿Qué pasó? Chicas Miga ¿Dónde está Miga? Vení, vení un segundo Dos minutos A probar tiempo Miga Cuando vino A la instancia En semifinales Vino con toda su familia Vino tu hermano, ¿no? Sí Vino papá y vino mamá Sí El padre Hubo que esperar mucho tiempo Porque bueno Esto es un programa de televisión Lleva tiempo Nacional Letalidad Pero Esto lleva su tiempo Nosotros lo que no tuvimos en cuenta Nosotros lo que no tuvimos en cuenta Es que el padre era un tipo Un escuchado de la radio en Córdoba Nos desfenestró Nos desfenestró Y le estamos... Lo peor es que le estamos debiendo una fortuna El... El... No... Si vos te quedamos Quédate sentado No hace cosa que nos quieras cobrar Después para trabajar Colo contame Nos mataste en la radio No, no Esperamos 6, 7 horitas Lo que se espera siempre en cada baile de los chicos Cada vez que van a... Estamos acostumbrados pero... 6, 7 horitas 5, 6 horas Bueno, más o menos 5, 6 horas No, no, lo pasamos bien Lo pasamos bien Lo pasamos bien ¿Te esperabas esto? ¿Te esperabas esto? Aprendí a hacer televisión con... Jajaja ...de radio Y... La verdad es un enorme placer que estés ahí para nosotros Hace unos días no tosí oí tenerte ahí Un placer Y... Y bueno, y para vos Tener a tu hijo Ser... Algo interesante Si... Tan nerviosa la nena Che Hice un fanático del cuarteto Si Y... No había que pelear tanto Y... Pero... Bueno, ya está Ya pasó Che, y te emociona como padre Que tu hija esté en este momento Si, si Soy muy... De llorar Que bueno Es el esfuerzo de ella Y de toda la academia Así que con la mamá somos medio llorones Y bueno Che, y le prometiste algún regalo en especial Si es campeona Si... Si ganan... No estaba previsto Pero bueno Estamos cerca de nadie Te acaba de dar una idea bárbara la nena Así que... Un autistro ¿Cuántos años tenés mía? Un beso primero 17 17 Tiene tiempo todavía De que la lleve... ¡Colo Llanara! ¡Colo Llanara! ¡Colo Llanara! ¡Colo Llanara! ¡Enorme! ¡Colo! De verdad, muchas gracias Bueno, mía Todo listo ¿Estás nerviosa? ¿Si? ¿Estás con ganas de bailar? Antes de bailar tengo una pequeña sorpresa para vos Quiere... Dar un mensaje de aliento A ver... Y así Mi visión no... Lo mataban justo en el comienzo del programa Vamos a ver señores la arenga Para el equipo que me agradeces a ver Voy a Córdoba No, pero súper... Lo mejor... Éxito Que sigan adelante Vamos Perseverancia Ustedes llegaron hasta acá ¿Sabes qué? Vamos Ustedes sonadores ¡Los quiero! Besos desde Buenos Aires ¡Catibular! Bueno Todo listo Ahora El desafío Es divertirse Por sobre todas las cosas ¡Bienvenidas a este escenario! 3 Ya Equipo número 16 Señores Ya baila el equipo número 16 Antes Tengo una pequeña recomendación Ahí está señores Está de la categoría adult Equipo número 16 De la Academia Dance Center De Villa Cabrera De Córdoba Capital ¿Van a hacer una coreo de Folclore Internacional? ¡Están listas! ¡Préparas! ¡Préparas! ¡Baila! 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 a Córdoba, felicitaciones, coreografía, se quedan por acá, no se van muy lejos, ¿cómo salió? A ver, vení, 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 ¿cómo lo viste? Bien, muy bien, muy contentos, muy cansadas. Me encantó el cambio de zapato, eso estuvo... ¿Pierde un zapato? Chau, sonamos. Sí, eso y además... Y me gusta porque son todos iguales los zapatos, son todos los padres, estaban todos ahí tirados los padres, bien ordenados. A ellos estudiaban milimétricamente. Sí, sabemos cuál es, el de cada uno. Había un dato, una cintita, una gomita, un cordón roto. También. Felicitaciones para las chicas, equipo 16, señores, se quedan por acá, porque ya en un rato, no, en un rato no, el próximo sábado, sí, no, tienes razón, den una vuelta por Carlos Pá, nada más. Sí, próximo sábado, próximo sábado, vamos a definir el campeón de la categoría de adultos. Así que recién ahí nos volvemos a ver. Pero bueno, no se vayan muy lejos, digamos que... Por ahí, señores, las chicas, el aplauso para ellas. La competitiva de este certamen habrá un... No queda más tiempo en el día de hoy, sí, recién el próximo sábado, a los equipos que están en presencia final de la categoría adultos. Tres equipos. Y el jurado ya va tomando nota, porque en ellos está el teléfono médico. Antes de irme a la pausa, quiero invitar a mi amigo personal, Escuela Gastronómica Líder. Ahí estamos, señores, último bloque de Bairro. Es solamente para hacer bailar. Nos tenemos que despedir. Esto sigue el próximo. Próximo sábado vas a conocer al campeón, al equipo campeón de la categoría más competitiva de este certamen, de la provincia de Córdoba. Varon el 1, el 4, el 15 y el 16. De hecho, dámelos, por favor, los tengo ahí en la tribuna. Mirá, ahí están todos los equipos que bailaron, está en la mano, muchachos, mirá qué lindo. Tres equipos más todavía. Líftal, sabor único de Pretty Limón. Y conoceremos al graduar del jurado de Coki Ramírez, ya por estar. Coki, Coki, no seas, no seas sutil. Andá y busca el postre. Mirá dónde lo escondió. Fíjate dónde, dame a Coki, por favor, Martín. Mirá, se escondió el postre de atrás. Una gran besa. Salud. Gracias, Coki Ramírez. La maestra de maestros, Silvia Soniarch. Muchas gracias, Silvia. Y también la gran Romina Propato, señores. Para cerrar este jurado de lujo y engalar. Como siempre, gracias, Yanni. Jurado de lujo. La decisión de tener quién es elegido campeón de Baila Córdoba 2015 en la categoría más competitiva de este certamen que es la que es el 1, el 4, el 15 y el 16. Quedan tres equipos que ya lo vas a conocer y conoce al campeón. Y si viene un pájaro grande, lo agarran. ¡Chu! ¡Gracias!